Egunon, que cosa más rica para empezar la semana. Más rica, así de esta sardina, más buena. Frita así, como la anchoa, divina. También tenemos anchoa, del Mediterráneo, gordito, gordito, preciosa. Faneca, hermosa, gallito. Estos son chiquitines, como dos por acción o así. Y tienen este precio porque han venido un poquito pálidos. Están muy buenos, porque luego tenemos aquí también muy, muy bonitos. Y también dos por acción del mismo tamaño. Luego, carioquitas, buenísimas, tabirón, saquitos como de ración, muy buenos. Con las de marido, son maravillosas. Es bonito, extraordinario, 14,90 de aquí. Es hermoso, 13,90. Con mucha maravillosa. Chicharro, musara, súper. También está con muy, muy bien de precio el más hermoso. Mediana de anzuelo, que ha bajado, rondan sobre el kilo, kilo y medio, no más. El raya, súper, enguadito. Como dos por acción, mirad qué brillo tienen. Madre, parece que está recién sacado del agua. Calamar, que ha bajado, para aprovechar. Crava roca, chiquirro para rellenar. Calamar, roda gallo, chiquirro más pequeñito, está vivo, vivo. Temos un alpín pequeño, como de ración, ¿eh? Lubina, que hacía tiempo que no había langostino. ¿Qué pasan? Crava. Tengo huesos hermosos, maravillosos. Langostino, cocitos, salmón. Ahora nos va a llegar la trucha. Soldadito, galón, ramba y el marisquito. Pues hasta mañana, feliz martes, salud.